Para que bailen los espallos Para el patrio Para Manuel Me voy a buscar Esa cosa Vayanse a pachón Porque el feliz A mí la vencido yo No quiero gusto Me vuelvo a pasar Vámonos 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 Llegaron mis aigrados, ese hombre, ese noyo, marico de samba, amas bienes, señora Liz, para el chamaco, para el nero, ellos son mis aigrados. Que se gozan, ahí en San Pancho, los chamacos, Pereira, ahí en San Pancho, me voy a buscar, otra mujer, me voy a buscar, porque feliz ante una vez sino yo, no quiero que esto me vuelva a pasar. Vaya la coñón, para los ensueños de Guadalajara, va a llegar el famoso Perea, y la dinastía de Martínez, don Anzorga, ese chingado feliz. El Cherochi, hijos de la calle, para los amores. Música Si tú te vas y a todo terminó, si tú te vas y a todo terminó Otra mujer me voy a buscar, otra mujer me voy a buscar Porque feliz a tu lado he sido yo, no quiero que esto me vuelva a pasar ¡Sabor! ¡Ya se va la cúpula! ¡Y señor que se llegó! ¡Vaya que sabor! ¡Que escuche mi salud con brazos, amor! ¡Que borde a tu música! ¡Que borde a tu voz! ¡Pozo Perea! ¡Que Dios se venía por tu buen trabajo! ¡Tus escados! ¡Y mi que Dios y Jesús! ¡Para Leña! ¡Estar! ¡Ellos son los escados! ¡Ya se va la cúpula! ¡Ahora vuelve a pasar más bien! ¡Reservos! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ecos! ¡Austo Perea! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Ecos! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Hermanos! ¡Besas! ¡Algo más poder! ¡Ja! ¡Auna mujer! ¡Me voy a buscar! ¡Ja! ¡Ja! ¡ורה! ¡ Battery! ¡제� Van Michelmarrá! ¡Ese mismo! ¡No quiero correros! ¡Correros de corazón! ¡Ja! 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 Autoperea, sonido, sonido, eco.